Bueno, vamos a continuar con una bonita página dedicada a nuestro famoso presidente Néstor K. Un viejo tema de jazz. Aquí tenemos presente un músico legendario, esto es en serio lo que decía, el Negro Rosario que tocaba con Oscar Alemán. Bueno, este era uno de los temas que se hacían en aquella época de quienes nosotros aprendimos o tratamos al menos. Y se llama Indeciso. Cristina, ¿qué hago? Indeciso. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, no tocamos más y nadie baila, ¿eh?